¡Gol! ¡Y Croacia! Andri Kramaric como nueve, como tiene que ser, como cazador, aprovecha el pase de Mario Mandzukic y casi al borde de la área chica. Debía la trayectoria del balón y Croacia lleva el marcador un poco más ajustado a la justicia. El partido está 1-1 a los 39 minutos. ¡Cramaric, Cramaric le pone apellido al gol, gol de leche y gloria, un golazo para tu nutrición!